Ahora en la zona de San Carlos vemos este chalet de categoría desarrollado en dos plantas sobre lote de 10 con 30 por 40 y una superficie cubierta de 452 metros. En planta baja amplísimo living comedor de 17 por 4, cocina comedor, toalette, garage pasante para 3 autos, quincho con baño, salón de 80 metros, usos múltiples, departamento de 2 ambientes de servicio, parque de 12 por 10, trotadora. En planta alta, 3 amplios dormitorios con placard, el principal en suite con vestidor, escritorio, calefacción por radiadores, persianas barrio, detalles de categoría, carpintería de primera calidad, impecable estado general, permuta por departamento, 200 metros en la zona, consulte, digna de visitar. Auspicio este segmento Patinio Iriarte, Servicios Inmobiliarios. Comuníquese al 495 3859.